¿Irven o Baby? No, Irven. ¿Cholito o goleador? Pueden ser las dos. ¿Huancayo o Cristal? Cristal. ¿Crema o Blanquiazul? Celeste. ¿Sudamericano o Libertadores? Libertadores. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi. Ok. ¿Invierno o Verano? Invierno. ¿Con la luz prendida o apagada? Apagada. ¿Rubias o morenas? Combinado. Ajá. ¿Ataque o defensa? Ataque. ¿Reguetón o la danza de los negritos? La danza de los negritos de Wannick. En una palabra, descríbeme ir al mundial. Todo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.